Es el hallazgo más relevante de los últimos tiempos en el archivo histórico provincial Rita Suárez del Villar en Cienfuegos. La bandera que tuteló la toma de posesión del primer presidente de la república el 20 de mayo de 1902, don Tomás Estrada Palma, quien fuera delegado del Partido Revolucionario Cubano y participara en la guerra de los 10 años, llegó a través del Fondo de Veteranos y Patriotas. Está vinculada a José Antonio Frías, que fue el primer alcalde que tuvo Cienfuegos. Se vincula al Partido Revolucionario Cubano, perteneció al Club Patria en los Estados Unidos, fue nombrado secretario del Senado. Y esta bandera tiene un texto que testimonia que esa bandera fue utilizada en ese acto de posesión y donde la bandera había sido bordada también por una Cienfuegos. El redescubrimiento aconteció durante las labores constructivas iniciadas en 2020 para rescatar uno de los dos locales del archivo, cuando más de 600 metros lineales de documentos del siglo pasado, colecciones valiosas, fueron trasladadas por los propios trabajadores. Lo hicimos en un momento en que el país se encontraba en una crisis total monetaria y gracias al apoyo que nos dio el gobierno y la delegación del SIGMA, comenzamos con el traslado de los fondos que se encontraban aquí, que era el 70% de todos los fondos documentales que atesoramos en el archivo. Esos fondos se encontraban en peligro de un deterioro continuo rápido. Gran parte de los trabajos se hizo con la mano de obra de los trabajadores del archivo. Hasta 2010 un proyecto logró digitalizar los protocolos notariales y las actas capitulares, pero para concluir el registro mercantil, por su importancia, requiere del diseño de un nuevo proyecto de desarrollo. Esto, con los recursos que tenemos, con el presupuesto asignado para nuestra institución, no es viable. Y por eso nos hemos visto en la necesidad de proyectar a través del PADIC un proyecto internacional con el objetivo de digitalizar fondos, poner esos fondos digitales al servicio de los usuarios, tanto internos como externos. Por ahora, con medios no idóneos y otros propios, continúa la digitalización. Entre las perspectivas de la institución perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, está crear una base de datos, un boletín digital, multimedias y una página web que divulgaría resultados de investigación, sucesos históricos tan notables como el que vuelve a salir a la luz con esta bandera, bordada por una cienfueguera y la primera en la Constitución de la República. Ismari Barcia, Notisur. Ismari Barcia, Notisur. Ismari Barcia, Notisur.